Música Llegamos al tercer mito que hemos venido viendo en nuestra serie de mitos sobre el futuro y el más allá. Y este mito es que los cielos nuevos y la tierra nueva serán un cosmos de reemplazo. Aunque la Biblia promete un cielo y una tierra nueva, en 2 Pedro 3.13 y Apocalipsis 21.1, algunos cristianos piensan que este será un cosmos de reemplazo, asumiendo que el viejo será borrado cuando Cristo regrese. Concedido que 2 Pedro 3.10 no puede usarse para apoyar la idea de que la tierra será quemada, como vimos en el video anterior, pero ¿qué hay de Apocalipsis 21.1 que dice que el primer cielo y la primera tierra habían pasado? Claramente el viejo mundo tal como lo conocemos desaparecerá para ser reemplazado por una nueva realidad. La pregunta aquí es si se trata de una destrucción seguida de un reemplazo o una referencia a alguna forma de transformación, ciertamente radical. Para responder a esta pregunta, debemos volver a la descripción de Pablo de la conversión como nueva creación en 2 Corintios 5.17, que dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Aquí Pablo usa el verbo parerkomai, apasado, para el fin de la vida anterior, que luego es reemplazada por una nueva vida en Cristo. Esto es casi idéntico al griego para había pasado, que es aperkomai, en Apocalipsis 21.1. Solo los prefijos del verbo son diferentes. ¿Creemos que Pablo quiere decir en 2 Corintios 5 que la desaparición de la vida anterior equivale a la aniquilación de la persona que luego es reemplazada por un doble? Todos los escritos paulinos, sin mencionar el sentido común, sugieren que no importa cuán radical sea el cambio requerido para la conversión a Cristo, esto describe la transformación, no la destrucción de la persona. Asimismo, la desaparición del cielo y la tierra actuales para dar paso a la nueva creación también es transformadora y no es cuestión de destrucción seguida de reemplazo. Esta comprensión de morir como transformación en lugar de destrucción y reemplazo está respaldada por el modelo de las escrituras que supone un paralelo entre la redención de las personas, incluido el cuerpo, y la redención del mundo no humano. Y esto lo vimos en el video pasado donde hablé acerca de Romanos 8 y también pueden ver los otros videos que he hecho anteriormente. En ambos casos, la nueva persona en Cristo y el cielo y la tierra nuevos, la palabra nuevo tiene el sentido de renovación radical, no de reemplazo. Si se están ayudando estos videos, yo te invito a que me dejes un like, un me gusta, a que te suscribas al canal y que dejes tu comentario abajo para ver si estás de acuerdo con los versículos que he puesto y con el argumento que te he dado. Así también ven a las notas del video para que así puedan ver cómo comunicarse conmigo y también por qué no apoyar este canal por medio de Patreon o por medio de Paypal o dándome un thanks, unos gracias después que hayas visto este video. No te olvides de compartir este video para que otros sepan lo que la Biblia dice acerca del más allá y la vida venidera. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.